¡Ay, no, no, no! ¡Salté, salte a la chinga! Bueno, Dudes, en lo que carga, quiero mandarle saludos a Lory Moriev, al clan Convictus, a Castromann, a Lenin, a Nicolás Ortiz y a Darky115. Dudes, estaba limpiando mi cuarto, y ahí, debajo de todo el polvo y de toda la suciedad asquerosa que tengo ahí, encontré el juramento del quemador celeste, Dudes. Bueno, míralo. ¡Oh! ¡Muere, bich! Ahora, vamos a agarrar tipo este. Está bien rara. A ver, necesito ver qué tan rápido es para... ¡Oh! Ok, bueno. Es que de lejecitos, de lejecitos está bien. Creo que sí lo puedo ganar. ¡Ah, muy bien! Es que, ¿saben qué? Necesito no dejarle aplanado al botón. ¡Ah, ven! ¡Muy bien! Huyendo muy bien, esos güeyes. ¿Se fijaron que le di justo en medio de las piernas? ¡Ah! ¡Qué buena granada! No puedo morir aquí. Pero, no quiero. ¡Ja, ja! ¡Mierda, no mames! ¡Muy bien! ¿Aquí va a salir? ¡Mierda, dudes! ¡Ya tenemos diez, perras! Ya no veo a nadie. ¡Je, boy! ¡Oh! ¡Ya los vi, güey! ¡Wey, por qué me hicieron spawn aquí! ¡Hala! ¡Qué pedo! ¡No, pinche, güey! ¡Splitter! ¡Sí, Chaxi! ¡Ya! ¡I got this! ¡Ah, ja! ¡Viene un gaten! ¡Ay, gaten! No sé qué va a hacer de esa granada. Fue una buena granada. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ase mate! ¡Ay, güey! ¡Oh, güey! ¡Qué pedo! ¡Un por uno! ¿Dónde estás, bitch? ¡No! ¡Güey! ¿Dónde quedó ese gato? ¡No, güey! ¡Seguramente! ¡Oh! ¡Ufite! ¡Ufite! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¡Sal! ¡Hijo de tu! ¡Pink Floyd! ¡Toma, güey! ¡Ahora! ¡Por acá! ¡Qué mames, güey! Bueno, me ha ayudado mi t-mail. No sabía que me había ayudado mi t-mail. ¡Ok! ¡Vamos por acá! ¡Ahora sí, hijos de su Pink Floyd! ¡Gracias por el heavy, bitch! ¡Ah! ¡No, aquí! ¡Va a salir a alguien! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Me van a agarrar aquí! ¡Halo contar! ¡Oh! ¡Güey! ¡No lo hice contar! ¡No, güey! ¡No lo entino ni una vez! ¡Ete itch! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡No! Mira, güey, es el primer lugar Hazme el favor Hello, bitch No, tú te me vas a ir vivo ¿Sabes? ¿Sabes? No, güey, qué pedo Ah, no manches Muy bien, dudes Bueno, nadie hizo nada más que yo, ¿verdad? Pero muy bien, dudes ¡Oh, what! ¡Ay, ese bitch! Bueno, eso ¡Ay, güey! Bueno, una granada por acá ¡Ah, huevo! ¡Oh, man! ¡Oh, muy bien! El juramento celeste está bien, culero Usen escopeta Mira Partida de 5 contra 5 Imagínense que haya combates 40 contra 40 en Destiny 2 En Destiny 3, digo Ay, no, con madre O que haya Battle Royale Ay, aquí viene el lager What? ¿Qué pedo con eso, ¿verdad? Toma, bitch Wey, salió otra vez con su sniper, dude Dude Viene por acá Y, amigo Usa el juramento, mama No te hagas imbécil Yes, I'm gonna use it Contra AFKs, bitches Oh, mira mi teammate Teammate es tan gordo Que altera el espacio-tiempo Lo siento mucho Ya, ya Les juro que voy a hacer un pito Y no voy a usar la escopeta más Bien Bueno a su amigo Necesito ir Ay, wey Oh, muy bien Todos pueden llegar Changos ¿Ves? 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 Changos No No Ay, wey Serias tácticas evasivas ahí, dudes No Ay Qué guacho Wey, no manches Dije que ya Me iba a crecer un pene Ya, me va Ay, tenía heavy Uy, cobrón What? ¿Qué te pasa, estúpid? Para vestarlo con un arma como un hombre Ok O sea, más lagos Ok Este tipo va a salir aquí Ok Hijo de tú Ah, muy bien Toma, bitch Adiós Les dejo eso Me lo cuidan, por favor Right Gracias Muy bien Oye, no he dado ni un He hecho Granaduki Para que se duque Right No, vamos Oh Oh, rayos Muy bien Solo apunte a lo imbécil Venga, teammate Venga, imbécil Porque mi sentido araña me dice que alguien viene aquí Toma, rey de esparta M.L.P. You watch Ok Lo siento mucho, rey de esparta Pero Digo, rey de esparta Bueno, que ver Kratos, no te vayas Por favor Kratos Gracias 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 por acompañarme Al final de este video Fíjense que esta arma Tiende a fallar mucho O sea, no es el arma Obviamente Sino que hay veces que definitivamente Supe que había dado un golpe Y no funcionó para nada Espero que les haya gustado el video Muchas, muchísimas gracias Por compartirlo Me ayuda muchísimo Gracias por darle like Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye